Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Una discusión había entre gente bailadora Sobre cuál era mejor de los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Y uno gritó cha, 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 otros gritaban el mambo Otro bailó melenco, pero el son iba imperando Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Y así quedó convencido, el bailador exigente El son es lo más sabroso porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Para gozar, bailar suavito, al prender sol y el sabrosito Linda ¡Gracias! 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 Para gozar el son, el son, el son suavecito, que no conozca la clave, que no baile suavito. Y el que no sepa de clave, mira, que se vaya agachadito, para gozar, baila suavito. Cuando estemos bailando, dale un peñizquito, que no conozca la clave, que no baile suavito. Y yo te reportaré con un mordiscito, para gozar, baila suavito. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar a putadito. Que no conozca la clave, que no baile suavito. Que no conozca la clave, que no baile suavito. Que no conozca la clave, que no baile suavito. Que no conozca la clave, que no baile suavito. Que no conozca la clave, que no baile suavito.